¡Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Joyitas de la Televisión Chilena en horario prima! ¡Sean bienvenidos nuevamente, chicas y chicas, a un nuevo capítulo de Joyitas de la Televisión Chilena en esta sesión para videos que hacemos en el canal de Twitch! Le mandamos un abrazo enorme a nuestros queridos suficiadores, a la gente guapa de Mindy.cl que siempre están con nosotros, haciendo lo suyo, preocupados de la salud mental, tenemos código de descuento QSESATERAPIA, QSESATERAPIA 90% de descuento en la primera sesión con Mindy.cl, usuarios nuevos Agradecemos a nuestras queridas abogadas digitales.cl, son mis abogadas, pueden ser las tuyas y te van a acompañar hasta el final de tu caso también Agradecemos también, aprovechemos que ya que estamos acá los amigos de DKMS, Fundación Internacional en la Lucha contra el Cáncer de Sangre Regístrate en DKMS.cl, QSESATERAPIA Y salve una vida Y agradecemos al Instituto Profesional Arco, nuestro instituto, nuestros queridos amigos, ídolos, crack, rey, monarca, churipano, empanada de pinos, de pollo, guax que están con nosotros siempre en su admisión 2024 Si elegiste estudiar una carrera de la creativa, Arcos es Hoy vamos a ver Mega Culpa Un capitulardo que no hemos visto y que el público decidió ver Así que les vamos a hacer caso, no los vamos a cuestionar y vamos a ver Mega Culpa Ya San Bernardo, 1990 Ya tenemos contexto San Bernardo, 1990 En la localidad de San Bernardo, ubicada a 18 kilómetros al sur de Santiago, se inicia esta historia que difícilmente alguien podrá olvidar Dijo que ahí San Bernardo como que no era parte de Santiago, como ahora sí, obviamente, en ese tiempo era una localidad al sur de Santiago, para lo yo Eliana Dufet está llegando de la maternidad con Isaac, su quinto hijo del matrimonio, junto a Liceo Castillo Quinto hijo papi, la vidita Hola ¿No me fuiste a buscar al hospital? Recién vengo llegando al trabajo ¿Y te costaba mucho pedir permiso? La micro venía llena y si no es por la heli, yo no sé cómo lo hubiese hecho No le pongas tanto color, si no es primera guagua que tenías Claro, pero es nuestro hijo ¡Ojo! ¿Tuyo será? Ya vais a empezar otra vez ¿Quién lo querés tener? ¿Cuántas veces te dije que te hiciera yo un aborto? Yo sé Ya partimos suave, o sea, ya partimos así, ya Chuy, pero no es tu hijo, ya, pero te hiciera yo un aborto, ya, piola, ya, suave, ya, para reposar la Navidad, suave ¿Tienes que hablar así delante de la niña? Yo digo lo que quieras, para eso está en mi casa Ay, claro, para eso tenís boca, pero para dar plata para la casa no tenís nada, ¿cierto? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Eliseo efectivamente hizo un hábito golpear a su esposa Generando en su hogar una situación de violencia que sus cinco hijos asumieron solapadamente y con una profunda e invisible secuela psicológica Trabaja desde hace tiempo en una óptica en pleno centro de Santiago Y ciertamente no tiene entre sus compañeros el perfil de un hombre violento y castigador Aunque sí extraño Por sus actitudes y gustos Oh, qué antiguo eso, culiao Eliseo, teléfono Gracias Como que en los 90 todos tenían pinta de que fumaban, ¿o no? ¿Aló? Soy yo, el Lalo, el del videoclub Ah, hola, ¿qué tal? Nada, compadre, lo que pasa es que me llegó la película que estabais esperando ¿Cuál? ¿La de los pulpos con los japoneses que se meten? ¿Caca? De todas maneras La paso a buscar cuando salga el trabajo Ya, compadre, listo Pero no me voy a dejar clavado Oye, que si no voy a perder a rondarla No, como en agosto más o menos estoy por ahí Listo, no hay problema Ya, chao, compadre, nos vemos Chao Era sintomática la pasión del liceo por las películas pornográficas Las cuales ¿Cómo eso? No, pues ¿cómo anda viendo pornografía? No, pues compadre, no puede estar usted No Chat El pornito, no Chat Yo Imagino que ustedes No ¿Cierto? Chat No No Cuando tú estés en el computador Y te den ganas de ver Por mito Tú Dices El tío Michoca no le gusta esto No lo voy a ver Y no lo ves Y no lo ves Ya Tú dices El tío Michoca no le gusta que uno vea pornito Y dejas de verlo ¿Te parece? Hagamos eso Piensa en mí ¿Qué? O sea Me refiero Cuando quieras ver por mito Piensa en nosotros En el canal ¿Qué? Ya Vamos a seguir viéndome a culo No tenía ningún pudor en arrendar Hola Hola ¿Quién quiere estar por ahí? Espera, me retiene un artigo Mira Mira, la que tú me pediste delante tiene que estar por ahí, búscala bien Ya Ok ¿Por qué te ha roto? No hay Espero que no la haya de onda Mira, tú me apunto, compadre, pero tú sabes cómo soy yo Toma, mañana me la traes Oye, pero es tan buena como esa Sí ¿Cuándo he traído vacuna? El otro día me arrendaste una donde ni siquiera se leen las pechuglas a mí Oye, viejito Esa tú la elegiste, yo no te la recomendé El otro día me arrendaste una Ah, que venía con, con, ah, con surprise Y mejor ¿Cuánto te debo? ¿Qué? No de siempre, búscala Es el billete, todo pegajoso, coche ¿Se le puede subir un poco? Sí, puedo subirle un poco La relación de poder, muy unida a una actitud machista, convertía a Eliseo en el dueño y señor de su hogar Pero mira la porno que arrendó, weón Mira la weá Evidentemente el weón va a ser violento, borracho y mal padre Y mira la weá que está viendo Mira la weá que se calienta, weón Eliana, su esposa, debía resignarse a esta relación Nada que ver la weá Está toda la familia viendo por mí, weón Toda la familia se está en el sillón, weón Ya que en caso contrario se exponía, como de costumbre, a riñas que terminaban en franca colpizas Hola weá ¿Ustedes querés más? No, chame un café ¿De por qué no coche? Por favor le pide a la señora al toque ¿Qué le ha comido a este niñito que no ha comido nada? ¿La niña la alchaste? Sí, yo la alchaste A ver, ven pa' acá Hola Ahorita que venís llegando Estaba estudiando en la casa de la Macarena ¿Lo te dijo mi mamá? De la Macarena, mi señora Ya, metieron a la Maca en weá ¿Partimos metiendo a la Maca en weá? ¿Avisamos? No Cuando quieran meter a la Maca en weá El tío Michoca no le gusta eso No le gustan esas cosas Esta es una casa muy típica de los 90 Violencia intrafamiliar Mantela cuadros Ah, no te cambien el uniforme Baja luego Arrendí unas películas pa' que veamos ¿Qué? ¿Cuál? Te va a gustar, es una sorpresa Ya Puta chat ¿Por qué puta madre quieren verme a culpa, weá? ¿Por qué, weá? Teniendo tanto, solo pasa en Chile Con guasos borrachos Diciendo cosas chistosas Teniendo fantasmas Teniendo demonios en hospitales, weá Elijeron verme a culpa, culiao Siempre ustedes y sus weás de fetiche que tienen, weá Eliana se esfuerza en hacer dormir a los más pequeños Solo falta su hija Elizabeth De 14 años Que está compartiendo un rato con su padre en el living Puta la weá Ya, esto no lo puedo mostrar, chat Porque no Si no, acá el tío Twitch se pone pesadito Jamás pensó esta mujer que su esposo Eliseo Ya, estamos viendo carátulas de películas piratas Está dando rienda suelta a una serie de apetitos malsanos Que hablan de un desequilibrio en su personalidad ¿Ya le sigo un café? No te gusta ¿Cuánto te mueres más? Sí ¿Sí? Puta madre, abusador, huevón Mierda, chat No Y la señora, perdón Eliana retó a su hija por estar viendo aquellas películas Y no quiso dar crédito a la actitud de su esposo Todo esto le pareció tan descabellado Que quiso pensar que su intuición Y particularmente su vista Le habían hecho una mala jugada Y entonces lo dejó pasar Hola, acabo de ir de tu departamento y no te encontré Andaba en la feria ¿Cómo estás tú? Bien, ¿sabés que te andaba buscando? Porque hay un trabajo re bueno para ti No me digas Grabando Grabando por... Actriz ¿De qué? Un par de viejitos que están solos Y que necesitan que los cuide Y que los acompañe ¿Y el horario? Mira que si este otro no lo encuentra me mata No sé, pero no creo que sea muy estricto ¿Por qué no me acompañes? En la tarde puedo Pero por si acaso te voy a dejar la dirección Ya, no sabés cuánto te lo agradezco Oye, si no puedo ir Le decís que va a ir de parte niña y listo Suerte En realidad Eliana realizaba un sinnúmero de trabajos para ayudar en su casa Pero hacía bastante tiempo que necesitaba algo más sólido y permanente Que lavar y planchar ajeno O una de ellas mide un metro cuarenta culiado O la otra es súper alta Concha tu madre Qué hueá No son del mismo curso No obstante el miedo que infundía Eliseo en Eliana Ella se sintió molesta por la Mira ese perro culiado Ese güen tenía como 12 años Era un güen abusivo de 10 años culiado Forma en que guiaba a su hija Y esperó el momento oportuno para cuestionarlo A modo de una sana advertencia Hola de la Eli Vaya, no llega de Eliseo No puede ser Se la pasaba a buscar y ya se había venido Tú sabés cómo es Seguramente se pasó con las amigas para la plaza ¿Y los niños? ¿Dónde están? Están arriba viendo tele Oye, a propósito No me gusta que veas esas cuestiones con la Eli ¿Qué? Esas películas que rendáis ¿Qué tiene? Esto ya está grande No, se no me va ¿Cómo vas a estar invitando a tu hija Enfermo, culiado? ¿Cómo vas a estar? No 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 me gustó nada Te lo que vi el otro día para que sepáis Te estáis pasando rollo ¿Cómo te va a pasar? Yo te digo nomás Estáis pasando rollo Esfermo La hueá que estaba haciéndose, culiado Pero como en todas las situaciones De este tipo Los protagonistas están llenos de contradicciones Eliseo no era la excepción Es común verlo en la cancha Compartiendo con sus hijos Y el resto de la comunidad infantil Entre ellos es considerado como su director técnico Y en la medida de su tiempo Este hombre les enseña Algunas estrategias deportivas A los niños del sector Desde luego nadie tiene otra lectura de su personalidad Que no sea la de un vecino ejemplar Y un padre modelo Qué enfermedad esta gente, culiado Esta cosa está enfermísima ¡Eli! 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 ¿Qué pasa? ¿Esto rato que pasáis en el baño? Me estaba duchando Sí, pero ya hay una hora encerrada allí ¿Estás enferma? No, mamá Estás viendo películas ¿Qué sentís? No sé En estos días me tendría que haber llegado la regla No Un pesis con hueá Ya le salió su domingo 7 ¿Y de quién? No Chá Usted es tan enfermo No, hueá ¿Por qué le gusta verme a culpa? Oh, no te lo puedo creer Hoy día nació el niñito Dios, hueá En el 25 de diciembre No Te lo puedo creer Hueá No te lo puedo creer ¿Estás con atraso? Mira aquí Me vais a contestar bien serio ¿Has tenido relaciones? Sí ¿Y con quién? Por favor Por favor te pido Por favor Estoy hablando súper en serio Por favor Que no sea con el enfermo culiado del papá, hueá Con un compañero Gracias Bueno Con un compañero todo pasando El papá no Pero con un compañero Ñácate, ñácate, ñácate ¿Pero cómo es posible? ¿Y por qué no dijiste nada? ¿Y qué sacaba? Ejo, ejo, ejo Pero si apenas teniste 12 años ¿Para qué te pregunto si te cuidaste? No, si se cuidó, mancha el atraso culiado Ahora está yendo al trabajo de su esposo Eliseo Para compartir esta suerte de desgracia familiar Dios mío, güey ¿Está por una colación? Eh, yo soy la esposa de Eliseo Castillo Mega, güey, apostamos de acuerdo a ir a la colación Ah, ya ¿Qué pasa? Está ahí al fondo viendo películas ¿Y tú? Pero, güey Si tu relación va así, Juan O que ese querido querida De esta comunidad bastante joven en particular Generalmente están entre los 20 y los 40 y algo años Si tú y tu pareja se tratan así, Julián Con ese amor Hay algo mal ahí, Juan Y podéis terminar en un capítulo de media culpa fácilmente Porque está Yo no puedo estar en el trabajo De repente ver a la marca y yo ¿Y tú? No, pues, güey Dios mío, culiado Necesito hablar contigo Y tiene que ser aquí No puede ser en la casa Ya, güey Vengo del médico ¿Te pasa algo? A mí no A la Eli A la Eli Yo creo que tú tenés que saber lo que está pasando Esta cabra está metida en problemas ¿De qué tipo? La llevé al ginecólogo Se hizo un examen Y ahora lo fui a buscar Está embarazada Esta es la cara de alguien que puede ser papá y abuelo al mismo tiempo Hay guas que yo pienso que no debería decirle al tiro Debería pensarla, procesarla un poquito Y decir No, toda la gente entiende La güey La guay que quiero decir ¿Embarazada? Creo que se metió con un compañero Bueno, eso es lo que dice ella Y no sé qué hacer Por eso vine a hablar contigo ¿No te dijo nada más? No ¿Tú sabías algo? Nada ¿Y qué vamos a hacer? Ayudarla, yo creo Total, ya lo hizo No sacamos nada con pegarle o retarla Lo dice el hueón que le dijo a la señora que se hiciera un aborto Le saca la chucha O este coche O este hueón enfermo Enfermísimo, culiao Enfermísimo, hueón Pero igual tenés que hablar con ella Qué rabia, culiao Sé que es un actor, pero es enfermísima la hueá, hueá Ya se me hizo tarde En la casa conversamos Chao La noticia descolocó evidentemente a Liceo Y por cierto sintió que el mundo se le venía abajo Como pudo se tomó algún tiempo en el trabajo Y fue de inmediato a su encuentro Había que poner las cosas en orden O si no el asunto reventaría peligrosamente No Chicos, empiezo a sospechar Que no fue con un compañero Hola ¿Y usted qué hace aquí? Te estás esperando ¿Qué pasa? Así que estás embarazada Pero si le dije el otro día La otra fue al trabajo buscarme para contarme ¿Mi mamá? ¿Y qué le dijo? Eso Que tenés dos meses Le dio un beso en la boca ¿Qué? Hola Cuando Larry el forzudo apareció Bob en payaso se transformó No ¿Cómo conches? ¿Le contaste algo a lo nuestro? No No Se le ocurre Me mata A mí que está cachuada Así que Quédate callada mejor ¿Oíste? ¿Sabe que me vino a buscar? No tiene idea Aproveché la hora de colación para ir para acá Ya Chao Ándate al tiro para la casa Chao Esta conversación desnudó la relación sexual que vienen sosteniendo hace ya algún tiempo Conche tu madre O la huevada O la huevada Esta tanga cabro Representa Lo que yo creo de este capítulo Chicos Puede ser una tanga O puede ser un nuevo gorro Rastafari Se ignora su comienzo Pero ahora con un embarazo a puertas Es muy difícil suponer el carácter de violencia O aceptación No se estoy esperando que hable la persona que es polio Cagando Que la pudo generar Oye, mira la hora que va a llegar a la sala Finalmente La La Long ¿Qué tiene? No me cierra Ayúdeme Le voy a tener que dar un poco Trate de cerrarlo nomás Después yo lo arreglo Oye, ¿y el gallo ese? ¿Sabe la que está metido? No, ¿de qué sabe? ¿Sabe? Mi compañero El papá de tu guagua Ah Se retiró del colegio ¿Se retiró? Sí Cuando supo se arrancó Ah, yo voy a ir a andar con él No, ¿pero para qué? Si ya no me gusta Si ya no me gusta Hermano Pero no se va a quedar así Por lo menos que te ayuden algo ¿Quién me va a ayudar? Este sí Los papás son repobres Y él no le trabaja un peso a nadie Eh, ¿cerró? Ya Desde hace algún tiempo Eliana Trabaja en casa de un matrimonio Y está al cuidado de la patrona Quien padece una enfermedad Que requiere la asistencia De una compañía permanente En cierto modo Esto le permite salir De su pequeño mundo Y olvidarse de sus problemas Que la angustian Aunque la incertidumbre En relación al embarazo De su hija Vuelve tan pronto Ella regresa a su hogar Hasta ahora Hasta ahora Ha ocultado Todo este drama Como un secreto Vergonzoso Pero necesita compartir Aquel dolor Qué terrible Qué terrible Qué terrible Qué terrible Qué terrible Aquí hay dos Estereotipos de personas De los noventa Una persona que se viste así Muy parecida a Loe Y esta otra persona De los noventa ¿Qué querés hablar conmigo? Dejé al niño arriba Con la gemela Gracias por cuidarlo Lo que pasa es que no quiero Que las niñas me escuchen Pero cuéntame Me tenés intrigada Sabés que no he podido dormir Todas estas noches La Eli está embarazada ¿La Eli? No te puedo creer Ella te lo dijo Le tomé unos exámenes Y tiene dos meses ¿Y de quién es? No pregunte weá mamita Las preguntas al final Del capítulo mejor Usted vea la weá nomás Dice que un compañero ¿Y de quién es? Mira No sé por qué me tinta Que no es así Pero cómo Te vas a mentir Ay no sé Se me pasan tantas cosas Por la cabeza ¿Y qué dijo el Eliseo? Es que eso es lo extraño Él no le ha dicho nada ¿Qué estáis pensando? Ay no sé No sé Pero me siento sola Pero cómo Que sola ¿Y para qué estoy yo? Tengo una pregunta Quizá yo me distraje Al principio Él es el papá Biológico de ella O sea Esto es enfermo Sea el papá Sea el primo Quien chucha Es enfermísimo Pero me refiero Él es el papá biológico O ella es la mamá Y él es como El padrastro De esta weá Sí lo es Oye tu madre Oye tu madre No El padrastro Ah ya Ah Él es un actor Ah ok ok Perfecto Hola compadre No puedo venir a ir Porque sale muy tarde la piega Espero que no lo habría atraso No te preocupes Más atraso Basta con los atrasos Por favor ¿Te gustaron? A menos no Aparece Walt Disney Sí Ah pero esta yo no la había visto Walt Disney Pero no te preocupes compadre Sabes que El domingo Me llegan unas cototas Ah pero yo las he visto casi todas Sí pero no creo que hayáis visto esas ¿Por qué? Porque se me las traen compadre allá en Miami Y son de colección privada Por ahí cambia la cosa entonces Bueno a ver si vengo el domingo Chao El domingo nos vamos Chao cuídate Chao Chao Ay no ¿Y la Eliana llegó? No todavía no ¿Y las gemelas dónde están? Están en la casa de mi abuelita Mi mamá dijo que las iba a pasar a buscar cuando se viniera Va a pasar algo horrible chat ¿Sí? ¿Quiere que le sirva la comida? Puta la hueá Va a pasar algo horrible chat Tenga cuidado que mi mamá tiene que estar por llegar Vaya a sentarse Yo le sirvo El desorden mental no tiene límites Eliseo con su forma de actuar y el ¿Qué esperaban que pasaran mea culpa? Hablando en serio mierdas ¿Qué esperaban? ¿El capítulo del payaso misterioso? ¿Ah? ¿Del mago? ¿Que no encontró el conejo? ¡Mierdas! El evidente privilegio que tiene por su hija mayor Ya son parte de los comentarios de los vecinos Que no logran dar crédito A lo que está sucediendo Hola Hola ¿Y Eliseta? No está Pero ya debe estar por llegar ¿Para qué lo necesitas? Bueno, a él en realidad Nos puede leer, amigos Que quería hablar contigo ¿Pasa? No, aquí no más porque tengo al niño solo ya Dime Es que es ahí, Elianita Que el otro día yo fui a la plaza La plaza de armas Y vi al Eliseo que andaba con tu hija ¿Y eso que tiene? ¿Es el de su papá? ¿Tú no sabes lo que se anda rumoreando? ¿Está por aquí? No sé a qué te refieres Bueno, yo, yo en eso mejor ni me meto Pero, pero, pero es que yo los vi besándose ¿Besándose? Eliana sabía que los rumores del vecindario No son necesariamente veraces Pero aquella noticia Era muy coincidente con sus sospechas Por esto quiso esperar a Eli Para conversar con ella Y en un momento de confianza Saber con certeza ¿Qué pasa realmente? ¿Y usted qué hace aquí? Te estaba esperando ¿A mí? ¿Y para qué? Necesito hablar contigo Pero no en la casa Siéntese ¿Qué pasa? Mira Yo no te quiero hacer daño Pero necesito que confíes en mí Dígame Dime tú ¿Qué está pasando? ¿Con qué? ¿Cómo que con qué? ¿Con qué? ¿Con qué tu madre? ¿Cómo que con qué? ¿Qué hueón? ¿Papá? ¿O es que no te dais cuenta? ¿Pero qué quiere que le diga? Es verdad que te vieron con él En la plaza de armas Ay mamá ¿Por qué tenemos que hablar de eso? Porque es necesario Porque eso no puede ser ¿Entendí? Eli Tu papá tiene que ver En tu embarazo, ¿no? Es que no te dais cuenta Que todo esto Me hace sufrir Hola, weá terrible Dios mío, weón Las señales que su hija le daba No eran lo suficientemente claras Y las dudas Respecto al comportamiento De Eliseo Y la postura ¿Cómo que las dudas, weón? ¿Cómo que las dudas, vieja, weona? ¿Cómo que las dudas? ¿Qué tantas más dudas Tienes, señora? ¿Qué más necesita comprobar, señora, weón? Concha la lora, weón No te lo puedo creer La confundían mucho más aún ¿Y Leliana? No hay un lado mía de más ¿Y qué estás haciendo? No No ¿Qué más quieres? Bueno No ¿Cuándo se hace la tarea? No cabe la menor duda Que este hombre está superado Por su conducta perversa Quizás Muy lejos del sentimiento Que logró crear en su hija mayor No existen precedentes de violencia En el inicio de su Relación incestuosa Y también antinatural Y se supone que ella, la candidez Le dio cabida a su padre en su corazón Espérame, espérame ¿Cómo fue lo que dijo Carlitos Pinto recién? No existen precedentes de violencia En el inicio de su Relación incestuosa No existen precedentes de violencia Pero, concha, su madre Mira la weá Enferma, este viejo Y también antinatural Y se supone que ella, la candidez Le dio cabida a su padre en su corazón Concha, su madre Se enamoraron O sea, enamorarse no es la palabra Pero me refiero a este viejo culiado No lo puedo creer, güey No lo puedo creer, chat, güey ¿Me podría comunicar con Eliseo Castillo, por favor? ¿Con él quién habla? Soy yo, la Eli ¿Qué pasa? ¿De dónde está llamando? Estoy en un teléfono público Es que sabe que Mi mamá hace rato que me está presionando Con lo del embarazo ¿Y le contaste algo? No, nada Pero no sé qué hacer Yo creo que sospecha de usted Ten cuidado, güey Y ese está tratando de sacar mentira, ¿verdad? Bueno, yo quería decirle nomás Está bien, pero No vaya a caer en la taja Mira que ese es capaz de meterme preso Ya ¿Meterme preso? ¿Esa es la guay que le da miedo? Irse preso, culiado Chao Chao Haciendo la vieja táctica del mentira, ¿verdad? Cariño Miedo ¿Qué sucede realmente en los pensamientos de estos protagonistas? Mamá, ¿dónde está mi llante? Está ahí ciega, te lo dejé en el comedor ¿Qué hace fue mi papá? Sí, ¿por qué? Cuéntale Cuéntale Anda ¿De qué están hablando? Es que hace tiempo que mi papá Me está molestando ¿Eliseo? Ah ¿Cómo? Cuando usted no está La empieza a tocar Ah ¿Es verdad lo que me están diciendo? Él, cuando estoy en la cocina Él me abraza por atrás Y no me suelta A mí también me lo ha hecho Dios mío Ya existen muchas evidencias Para ordenar esta figura De acoso y abuso sexual En contra de sus hijas Pero Eliana aún no se atreve Vieja culiá No es la culpable Yo sé que no es la culpable En este caso Sé, lo sé Lo entiendo Pero Pero conche tu madre Qué impotencia Qué impotencia Me da ver a esta vieja Conche tu madre No es culpa suya Porque ella también está sometida A la violencia De este enfermo El enfermo ejerce violencia Sobre ella Entonces Ella tampoco va a tener El carácter de decir Ya se acabó No, no puede hacer eso Porque este viejo Una figura enferma Una figura enferma Y de poder Entonces obviamente La guana no funciona así A enfrentar a su esposo La mierda Vamos a caer en la casa Ojo Eliana ¿Está ahí sola? Sí, pasa Siéntate Te juro que ya no puedo más ¿Qué te pasa? ¿El liceo te pegó de nuevo? No Ahora es con las niñas Pero como no entiendo Estaba conversando Con la gemela Y me dijeron Que cuando quedan solas El peor llanto Esto es la historia De la televisión chilena El liceo La mano sea La mano sea Pero como puede hacer eso Con las niñas Vamos a seguir viendo Las preguntas Las preguntas hueonas Las dejamos Para el final De la joven Y parece que hace tiempo Y recién ahora Me lo dijeron Yo hace tiempo Quería advertirtelo Ah, ya La hueona Anda la tela Zorra Weón Qué bueno Que me lo contás Amiga Porque sé que yo Hace caleta De rato Te quería decir Una hueá Oye, la hueá Como la mierda Ah, la amiga Como la hueá Con la L Oye Hay una persona En el chat Chantalixart Oye, bájale un cambio Bájale Está moviéndome a culpa Está buena la info Pero ya Relaja Relax Tranqui No sé qué hacer ¿Por qué no lo denunciáis? Dice la amiga Vale, amiga Buen consejo Tranquila, bichao Cielo ¿Qué haces aquí? Te estaba esperando ¿Qué pasó ahora? ¿Qué creíste? P*** de agua ¿Así que estés molestando A la gemela A las niñas ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? Ellas me contaron todo Así que no te vengáis A ser la víctima ¿Qué le he hecho? Si yo no le he hecho nada Eres un cínico Eres un cínico Eres un cínico Y degenerado Atentar contra tus propias hijas ¿No te da vergüenza? O sea que le vas a creer Más a ellas que a mí Obvio, po' weón Por supuesto Por supuesto que sí, po' weón Por supuesto que les creo Me da ya asco Pero esto no va a quedar así ¿Oíste? ¿Y la Eli? ¿Y la Eli qué? Estoy segura que vos tenés que ver En su embarazo también ¿Qué estás diciendo? Lo que escuchaste Después de lo que hiciste Escolanías No me parecería nada de raro Te diré Ya, ándate El que va a tener que ir Soy vos O si no te voy a denunciar O si no Te voy a denunciar O si no O sea, si no se va Respira Estoy bromeando O te va y Ajá, está bromeando Tú O me voy yo ¿Cómo me voy? Te vas tú O me voy yo, weón Y las niñas, culiado Qué bueno, Carlos Pinto Juliado Puta que me gusta este programa Ya me acordé Por qué vemos Mea culpa, weón Cuando pasa esto Me acuerdo de por qué Vemos Mea culpa Cuando pasa esto Es el por qué vemos Este programa, weón Eliana ya tiene menos dudas Respecto a la responsabilidad De Eliseo En el embarazo de su hijo No solo la vergüenza social Sino la violencia Que ejerció este hombre Para llevar a Elizabeth A semejante adoración Atormentan hoy a esta mujer Eliseo Cometió un crimen antinatura Cuyo desenlace Puede ser Más fatal aún Más fatal aún Era Eli Eli Eli, ¿está listo el desayuno? Ya voy Mira la hora que es Vaya a llegar a casar Te van a volver a suspender ¿Y tú no te has puesto el uniforme? No voy a ir a clase ¿Cómo que no voy a ir a clase? Mire como estoy Tiene un cojín Debajo del chaleco No una guata en base ¿Cree que no me da vergüenza? Tú te lo buscaste Pero de un día a otro Tiene esta guata Por eso no voy a ir Mis compañeros van lo que me molesta ¿Y qué voy a hacer con tu estudio? Tú te lo buscaste Dijo la mamá Ojito Tú te lo buscaste Le dijo la mamá Ojito Dijo tú No sé Iré después que lo tenga Yo no sé por qué me tinca Que me estáis ocultando algo ¿Qué le voy a ocultar? Si ya le dije lo que me pasó Yo creo que no me ha dicho toda la verdad Tío Michoac ¿Hace cuánto empezó? En San Bernardo En 1990 Pero lo que estamos viendo ahora Creo que son cinco años después Si no me equivoco Entre todos ustedes Me van a volver loca ¿Supiste lo que hizo tu papá El otro día con las niñas? ¿Mi papá? Sí, tu papá Anduvo con agarrones con ella Te podía imaginar Esta información no dejó de inquietar a Elizabeth Y sobre todo porque en cierta medida Se sintió engañada por su padre Así lo manifestó en la intimidad de su diario de vida A pesar de todas estas contradicciones vitales Esta niña llegó casi sin darse cuenta Al momento del parto Una suerte es un Conche, tu madre ya tuvo la guagua Qué enfermedad, culiado Qué enfermedad lo que estamos viendo Misión extraña se apoderó de la familia Y si bien Eliseo Se comprometió ante Eliana A irse de la casa Él postergó largamente su decisión Esperando quizás Que el nacimiento del hijo de Elizabeth Aquietara las aguas En realidad La llegada de Eleazar Cuya paternidad Era aún un misterio Cumplió este objetivo Y el weón tuvo un hijo Hijo nieto, culiado Oh, qué enfermedad, weón Pero qué enfermedad, weón Dice, estas weas son ficticios No, están basadas en hechos reales De hecho, al final de los capítulos Carlos Pinto, Charlie Pine Conversa con el weón en cana Sobre el caso Oh, enche de tu madre, weón Te dejé lista la leche en la cocina Para el niño Ya le di la papa Pero déjimela en el refrigerador Yo después la ocupo ¿Has visto el Eliseo? Sacó a pasar a Eleazar ¿De dónde la llevó? Debe estar abajo, en la cama Aquí viene Parece que este cabro se hizo caca Anda a cambiarlo, gris Parece que no me quedan más pañales ¿Qué cabro se hizo caca? En el velador hay uno Contigo quiero hablar Ya se cumplió el plazo ¿Qué plazo? Para que se vaya ¿Y se tiene que ir? ¿En eso quedamos? ¿Pero mamá? Bueno, ¿y cuál es el problema ahora? Lo que pasa es que no quiero tener Un degenerado viviendo en mi casa ¿Degenerado? Mírcate la boca primero Se lo que es que... ¡Papá! ¿Y qué? ¿Lo vaya a negar? ¿No tenés pantalones para reconocer Que dejaste embarazada a tu propia hija? ¿O me equivoco? ¿Y si fuera mío o qué? ¿Cómo que si fuera mío o qué? ¿Qué culiado? ¿Cómo que...? No, es que weón No No Para Eliana Esta discusión dejó en evidencia La relación incestuosa de su hija Eli Con su padre Un padre y una hija, weón Una cosa que es muy importante En todo este tipo de... ¿Quién es esta vieja culiado? ¿Quién es, weón? De relaciones de abuso sexual Que es el secreto Es decir La persona que hace abuso sexual Hace una gran manipulación De esa criatura Para poder Para poder llegar a esa relación ¿No es cierto? Manipulación en el sentido Esto no es una cuestión grave Esto no es feo La Chantalix Dicen Esta es una manera Que te está demostrando Que el papá La Chantalix O tu papá postizo O tu abuelo te quiere ¿Cuántos cigarros fumotas, señora? Todos los adultos Hacen estas cosas No tengas miedo Pero sobre todo Esto es un secreto Entre tú y yo Un secreto de cariño Un secreto No podemos revelarlo Porque No es porque seas feo Sino que porque es una cosa Muy grande Que existe entre tú y yo Nomás Ha pasado siete años Desde que empezó esta historia Siete años ¿Hablaste con él? ¿No te conté? Lo denuncié a los carabineros Eso debiste derecho Hace tiempo ¡Mírala! ¡Mírala amiga! ¡Mírala amiga! ¡Mírala amiga! ¡Mírala! Fue con las niñas Donde la amiga Chic, güey Por favor Por favor Atento a esta mierda No hay problema ¿Por qué no trajiste a los niños Para acá? Porque los dejé viendo tele No dejes que salgan Por favor ¿Y el Eliseo? No te preocupes No salió ¿Hablaste con él? No te conté Lo denuncié a los carabineros Eso debiste haber hecho hace tiempo Se fue de la casa No lo puedo creer No, tú sabés cómo es Que ya me voy Ya me voy Y no se va nunca No lo puedo creer Pero con la justicia Se la irá a ver ¿A dónde vais? Voy al médico Con las niñas Y después paso al trabajo Por cualquier cosa La denuncia policial No dejó de inquietar a Eliseo Quien advertía Que el castigo Si lograban comprobar Su abuso deshonesto Sería lapidario Pero lo más extraño De toda esta situación Fue la actitud de Elizabeth Quien fue la primera Conminada a declarar Y lo hizo en favor de su padre A partir de estos antecedentes Eliseo ideó un plan Sin consultarle a Eliana Invirtió una buena suma En armarse en París Para salir sorpresivamente Tiro auspicio De camping con sus hijos No Camping con sus hijos Ya chat Acá empieza toda la wea Aparece Acá empieza la wea Aparece cabros O sea Acá sigue La wea cabros Lo que hizo luego Fue todo un misterio Llegó a casa Y se llevó a sus hijos Eliseo Isaac Eleazar Y por supuesto Elizabeth De paseo a la costa No pudo hacer lo propio Con estas gemelas Ya que ellas Debieron ir al médico Posteriormente A acompañar a su madre Al trabajo Desde luego Todos estos movimientos Fueron a espaldas De Eliana Quien en rigor Ignoraba La ausencia De sus hijos En casa Fundamentalmente Porque se los había Encargado A la vecina Afírmense chat Eli ¿Qué le ha pasado? Eli Oh ¿Qué le ha pasado? ¿Te apoya la tercera Un cargó? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Primera vez que logro verlo En vivo Tío Michoca Y es más entreté Y eso que este capítulo Está más denso Que la chucha Estamos hablando De la funa Estamos viendo Un capítulo De un papá Embarazó a su hija Estamos viendo La guá más densa Que podemos ver Así que seguro Que lo estoy pasando Pero está bueno Este canal Tiene harta faceta Esta es la menor De todas las facetas La menor No es una buena palabra Para usar en este extremo El dormitorio El dormitorio tenía claras señales De una situación preocupante Ropa tirada Y ausencia total De la vestimenta De los niños Aún así Esta mujer No lograba dar Con una respuesta Si usted cree que este capítulo Se puede subir al canal Este capítulo de mea culpa Ni siquiera debería estar en internet La verdadera incógnita Yo creo que lo voy a subir Pero la guá no va a monetizar nada Una instancia Que en un tono De despedida De la casa Había sacado A pasear A los niños Pero esta lógica No calzaba Con las evidencias Mientras Eliana Divagaba En conjeturas Para explicar La conducta De su esposo Eliseo Estaba llegando Con parte De su familia Al puerto De San Antonio Se ignora Cual fue el móvil Que los trajo Hasta aquí Y mucho más aún Las características De este sorpresivo Plan vacacional De cualquier modo Sus hijos Incluyendo quizás A Elizabeth No sabían Cuáles eran En definitiva Las locas ideas Que albergaba En su mente Este hombre No, esta guá Está enfermísima Chat Lo cierto es que Los planes De este padre Que dejó Su trabajo De lado Para estar Con sus hijos Cuando duermen Una carpa Tiene que ser Abajo de un árbol Cabrón Se le dejan La carpa Ahí En la mañana Se van a cagar De calor Con eso Hacía pensar A cualquiera Que con esta acción Intentaba compensar En parte La falencia afectiva Los otros dos niños Son su hijo Acuérdense que tienen Cinco hijos Tienen cinco en total Y ahora Un hijo nieto Que siempre Lo caracterizó En su hogar En ánimo De total descanso Se instalaron Sin autorización En el camping De Pelancura Perteneciente Al Serviu No tardó En llegar El encargado Del lugar Quien por cierto Se molestó Con su presencia Y que al ver A los niños Aceptó Que se quedaran allí Solo por Aquella noche Pero nadie Podía advertir Que esa autorización Tendría un carácter Trágico Conchetumán Engachar Conchetumán Conchetumán En horas de la madrugada Despertó al mayor De ellos Y engañado Lo llevó a un roquerío Para luego Lanzarlo al mar Este es un video Para piedras tiradas Ya Que No Hola Soy Claudio Michau Si quiero dar Declaraciones Sobre algo Que dije En un stream El año 2023 Siempre En estos capítulos Nos empezamos a reír De la hueá trágica En el capítulo Del puente Empezamos con la hueá De dos niños De lunes a viernes Entre 2 y 6 de la tarde Cuchitupare ¿Por qué? Hombre lanzar hijo Hombre ser feliz ¿Por qué? Basta chat Minuto más tarde Ya en total acuerdo Con su hija mayor Le correspondió El turno Al niño Isaac No Elisa Se lo entregó A su padre A un dormido ¿Por qué? ¿Por qué? Ella está Ella sabía Y este Como en un acto De total Irracionalidad Lo condujo Al roquerío Para lanzarlo También a las profundidades Ella sabía Hueón Este es un video Para niños Lanzar Hueón Pero mira, mira, mira Si ella se tira al agua Si ella se tira al agua Y yo pongo este sonido Mira A ver, a ver A ver A ver En horas del día siguiente La patrulla de la armada Vio flotar Algunos de los cuerpos De las víctimas Y se dio a la faena De rescate En una atmósfera De total perplejidad No va a haber justicia Tampoco De inmediato Este incomprensible suceso Fue expuesto A la opinión pública No va a haber cárcel No va a haber Ni una hueá A esa altura Eliana y sus hijas Desconocían Desconocían este fatal desenlace Ella pasó todo el día Suegra a buscarlos Carabinero fue a todos lados Y no los encontró Parece que se fueron a la playa Se llevaron todas las toallas Y los trajes de baño Se trataba de una mujer De unos 20 años Y de un hombre De alrededor de 28 ¿38? No, no puede ser ¿38 será? Yo creo que son 38 Más tarde Y unos kilómetros al norte Fueron encontrados Los cuerpos de tres menores De dos, siete y ocho años Aproximadamente Uno de ellos Entre las rocas Del sector de Pelancura Donde funciona La colonia de veranedo De la policía De investigaciones Desde ahí Fueron captadas Estas imágenes Por una aficionada Pésima actriz Estaba No estaba Tampocaba Estaba Sangrando Toda la cadera morada Llegando Puso Mariscadores Avisando De su cuerpo Y hicimos Una conferencia En el lugar Menor De aproximadamente 8 años El impacto De tamaña Tragedia Enmudeció A esta madre Que no pudo Sobreponerse A la muerte De su tres Sí, yo creo que Esto que está mostrando En la tele Debe ser real Esos hijos Y al propio nieto Quien ya tenía Un lugar en su corazón No presentan Lesiones Que se puedan pensar Que pudieran Corresponder A lucha Defensa O que hubieran Sido golpeados Es una Son lesiones Típicas De las que se encuentran Cuando se agitan En el agua Próximo a rocas Respecto a Al antecedente Que existía En relación A la sospecha De que el padre Habría embarazado A la hija ¿Cierto? En un acto Inceptuoso Y le tomamos Muestra entonces A toda la familia A los fallecidos Y a la madre Y se ¿Cómo se llama? Se comprobó Efectivamente Que el niño El menor Era hijo De la hija Y del padre Vale decir El padre Era a su vez El padre De la niña La mayor Y a la vez El abuelo Del niño menor La señora Eliana Quedó sola Con sus hijas Gemelas Imagínate Esas gemelas Que mindy Es posible Para atender Ese caso Única razón Que ha tenido Para continuar Viviendo El complejo De Electra Vale decir El enamoramiento De una hija Hacia su padre Fue en su hogar Una triste realidad Esta es Hoy Eliana Dufet Yo pensé Que en un principio Y Y Andaba haciendo Un viaje No sé Que iban a volver Y esto fue Esto fue Los 90 Ella debe tener Uno No sé Si ahí tiene 40 De tener 60 70 años Algo así No lo podía creer No Wow Qué lección queda De todo esto Qué se puede imaginar Después de todo esto ¿Por qué la vida Tan dura Para usted Que pensó Era demasiada Prueba para mí Pero tenía que salir Adelante por mis hijas Yo pienso Que si se lo lleva Todo Yo me habría matado No habría pensado En que los suicidas No entran Al reino de los cielos No habría pensado Nada Porque yo sé Que él no está Con Dios Y ese es la Como la ¿Me entiendes? El aliciente Que a mí me queda Como la conformidad De que él no está Con Dios Y nunca más Suena Liana Yo sé que tras la muerte De toda esta familia O parte de esta familia Y particularmente De sus hijos Hay un gran misterio ¿Por qué Por qué matarse? Porque él no quería ir a la cárcel Así como fue su hermano Su hermano estuvo en Canaca Estuvo en Canaca Canaca Para eso Como para que yo No lograra O lo que yo No era Que yo deseaba Que él fuera a la cárcel Pero era la salida Que había Señora Liana ¿Qué significan Para usted los hijos? Una bendición de Dios Una bendición de Dios Y que yo perdí ¿Y Elizabeth la mayor? ¿Y Elizabeth la mayor Tenía un significado Precisamente por ser la mayor? Sí Yo los quería Todos los años Incluso a mi nieto Los quería mucho ¿En qué momento Usted se pudo dar cuenta De que algo raro Podría estar pasando Entre su hija Y su esposo Señora Liana? Bueno Cuando Compraba cosas Le daba preferencia A Elizabeth A ver a su guaguita Y después ya No me ocupa La menor duda Cuando Empezó a acosar A mi otra hija Porque yo Les dije A las niñas Mamita ¿Por qué andas tan triste? Andas pensativa ¿Te sientes mal? Me decían La gemela Porque Yo con mi hija Me había conversado Pero Era conversar 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 Y ya no contestaba Siempre fue así Bien reservada Y yo le decía Hijo Te nunca tienes que permitir Que alguien te haga daña Muchas ganas de entrevistar A Carlos Pinto Bueno Ojalá algún día Tener la dicha De poder invitarlo Al weón Al de que se habla Mi podcast De conversación Porque Weón Siento que Ha conversado Esta weá Y ha vivido Weas brígidas Don Charlie Pine Weón Es un museo De lo retorcido Vivo Culeado Así que Ojalá la vida Me lo permita Yo siempre he estado Al lado solo ¿Entero boomer Si el viejo? No claramente Si debe tener ¿Cuántos? 70, 60 años Pero igual es brígido Sigue siendo Carlos Pinto Es un ícono De la televisión chilena Para apoyarla Siempre le he hablado Yo hacia todos mis hijos Incluso a los niños hombres ¿Y su vieja la acosaron? ¿Me quiere? Caí Balanclen Acosándola Sí Acosándola Por encima de la ropa Le hacía Tocaciones Cosas Qué raro esto De tener un hijo Que es nieto Y que es a la vez Como hijastro Y hijo de él Todo esto es muy sucio ¿No? Sí Pero al niño Yo lo quería harto Y sufría con él Cuando él estuvo Enfermito el invierno pasado De bronquitis obstructiva Después en principio Broncolumonia Yo era la que corría Para la posta con ella Y la huerta Creo que ella Ella claramente Con el shock De todo esto También tiene Hay un tema acá Como que O sea Evidentemente Hay algo no resuelto acá Un trauma Por supuesto Pero siento Que se nota mucho En la manera de ella De abordar el tema Que esta relación Que esta relación Se diera en términos De tanta ambigüedad Y tantos secretos Y que hayan pasado Tantos años Sin que pudiera aflorar No sé Yo pienso Ana Medusa Muchas gracias Por la dos De regalo Porque yo siempre Le conversaba Mi papá hija Le decía yo Yo quiero saber Ir a conversar Con el papá De tu agüita No es para que te responda Sino que es para que En un tiempo futuro Le decía yo A esa agüita Sepa que tiene un padre ¿Usted creyendo Que el padre Era otra persona? Era él, claro Que el padre Era el joven Que ella me decía ¿Llegó a pensar Algo especial Respecto a este efecto Que tenía ella De su padre? ¿Qué? Que lo quería No sé Que lo quería Porque Ella Bueno Todos los hijos Quieren a su padre Sí Yo también Adoraba a mi padre Yo me acostaba Con mi padre Hasta los 14, 15 años Mi padre falleció En mi brazo A los 16 años Yo tenía Pero era un cariño De padre Ellos tenían ¿Qué relación Hicimos usted? Amorosa De cariño Ella la defendía La cuidaba La abrazó Partió a su padre Imagínese Que declaró A favor de su padre En el juzgado ¿De qué se arrepiente Usted de todo esto? De haberme casado Con él De haberme casado Con él Deberían Me quedó Con mi hija Pero no fue así Efectivamente El examen Médico Molecular Demostró Que Eliseo Castillo Fue el responsable Biológico Del bebé De su propia hija Convirtiéndose así Gracias a la medusa Y abuelo Y abuelo a la vez En medio de tanto Tragil laboral La sociedad La familia Y los padres Deben escuchar Las señales De sus hijos Por mínimas que sean Quizás así Se puede abortar A tiempo No digas abortar Abortar No es la palabra ¿Por qué usa la palabra Abortar En esta Esto fue intencional Carlos Bueno Carlos Acá Esto fue Esto no fue un accidente Esto fue un uso Intencionado De las palabras ¿Cómo llegamos Acá culiado? Queríamos ver una joyita Y llegamos acá A la cresta máquina Bueno Bueno Les mando un abrazo enorme Muchas gracias Por haber visto Esta joyita Con nosotros Y recuerden Chicos No se me ocurre Y recuerden Chicos Usen No Y recuerden Chicos A ver Y recuerden Chicos La vida Es lo que sucede Mientras estás Acampando No Vamos con otro